A lo largo de esta semana le estaremos presentando una serie de reportajes especiales sobre algunos mecanismos de cooperación multilateral entre las naciones iberoamericanas en el marco también de esta reunión de embajadores y cónsules en México. En la entrega de hoy conoceremos en qué consiste la Alianza del Pacífico. ¡Gracias! La Alianza del Pacífico tiene excelentes resultados. Tenemos más de 50 países interesados en la misma. Nos interesa que en función de lo que ya hemos logrado, seguir trabajando para seguir creciendo individualmente y colectivamente. Esta plataforma que se llama Alianza del Pacífico es una plataforma que da seguridad, da garantías a los inversionistas y con una agenda digital y una visión de una integración más completa de pueblos, de productos. Esta Alianza en conjunto concentra a una población de 225 millones de personas, mientras en América Latina y el Caribe representa el 37% del Producto Interno Bruto, el 52% del comercio total y el 45% de la inversión extranjera directa. Es por ello que se ha despertado el interés de 55 países observadores. Este bloque pretende convertirse en una potencia mundial de negocios y oportunidades. Uno de sus principales mercados es el litoral asiático del Pacífico, la cual es una de las regiones fundamentales de la economía global. La presencia de la Alianza del Pacífico se da a través de diferentes actividades coordinadas por 26 grupos técnicos especializados. La cooperación promueve un espacio de iniciativas en diversos temas, como la preservación del medio ambiente, mediante una red de investigación científica sobre el cambio climático, la implementación de acciones hacia un crecimiento verde y distintos esfuerzos por combatir los impactos de contaminación local. Mientras en América Latina y el Caribe representa el 37% del Producto Interno Bruto, el 52% del comercio total y el 45% de la inversión extranjera directa. Es por ello que se ha despertado el interés de 55 países observadores. Este bloque pretende convertirse en una potencia mundial de negocios y oportunidades. Uno de sus principales mercados es el litoral asiático del Pacífico, la cual es una de las regiones fundamentales de la economía global. La presencia de la Alianza del Pacífico se da a través de diferentes actividades coordinadas por 26 grupos técnicos especializados. La cooperación promueve un espacio de iniciativas en diversos temas, como la preservación del medio ambiente, mediante una red de investigación científica sobre el cambio climático, la implementación de acciones hacia un crecimiento verde y distintos esfuerzos por combatir los impactos de contaminación local. El turismo atrae a 55.9 millones de visitantes, generando un derroche económico de 69 mil millones de dólares. Creemos que es también una oportunidad de demostrar cómo existe al interior de la misma alianza entre los mismos cuatro países, grandes oportunidades de seguir creciendo también en la dinamización de los viajeros, en las oportunidades de facilitación y por supuesto también en ese intercambio de conocimientos que son los que nos van a dar la base para poder decir que efectivamente América Latina está avanzando con paso seguro hacia un turismo sostenible de largo alcance. En educación, la plataforma de movilidad académica y estudiantil ha logrado impartir cerca de 2 mil becas a jóvenes para estudiar en las mejores universidades de los cuatro países que conforman la alianza. Queremos seguir estrechando los vínculos entre empresarios, asociaciones gremiales y cámaras de comercio de los cuatro países. ¿Para qué? Para que en conjunto sigamos trabajando y sacando el mayor provecho a este mecanismo regional. Para Iberoamérica al Día, Estefany Velázquez.